Pues muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí contándoos todo esto, la verdad que sí, nos está pasando de todo, estamos muy felices, andamos de gira por todo, por todos lados, hemos estado ya en Venezuela, en República Dominicana, aquí en México, en Estados Unidos, vamos para España, Chile, Colombia, etcétera, y nos ha ido súper súper bien, y ahorita estamos tocando base aquí en Ciudad de México, vamos a estar aquí el día 3 de septiembre en el Auditorio Nacional, el 26 de agosto en el Pabellón M en Monterrey, y el día 9 de septiembre en el Auditorio Telmex, Guadalajara, así que no se lo pierdan porque va a estar buenísimo, y este, sí, mañana vamos a estar estrenando la nueva versión de Creo en mí, que está así en cuerdas y piano para cortarse las venas, durísimo. Oye, si de por sí la versión que ya conocemos es una rola que impacta y que impone también a todo el público, ahora esta versión ya la quiero escuchar, la neta. Sí. Oye, decías ahorita, es que en la mañana nos levantamos y es difícil el cantante, pero Natalia, por favor, tú. No, sí, es difícil. Así están a las 6 de la mañana, tu voz cerrón, tan importante, y aparte, mira, viene acompañada. Vengo acompañada, sí, sí, sí. Viene acompañada, nuestro guitarista profesional, ¿cómo te llamas, amigo? Jonathan Barrera. ¿Es de tu equipo? Sí, sí, es de mi equipo, él lleva conmigo como si fuera mi hermano. Sí, sí, sí. El hermano. Me ha durado más que mis novios, que la quinta estación. No, pues entonces cuídalo, Natalia, cuídalo, cuídalo a Jonathan. Algo bien está haciendo el muchacho. Exacto, exacto, tocando la guitarra, tocando la guitarra. Claro, hombre. Oye, digo, para que la gente no vaya a empezar, ¿no? No, no, no. Dije, maestro, tremendo. Van a pensar igual, así que. Son hermanos, son como hermanos. Somos como hermanos. Oye, pero además algo que admiro mucho de ti y que además comparto contigo es tu gusto por la música regional mexicana. Sí. O sea, tú has hecho una mancuerna importante con Sergio Lizarga, creo que tú y Banda MS han hecho también una mancuerna muy bonita. Entonces, quiero que nos cuentes porque sé que vas a estrenar un tema regional. Sí, vamos a estar estrenando una canción nueva, inédita. De hecho, son dos en este nuevo disco de Antología 20 años. Las dos son de mi autoría. Las compuse con Mario Domi, con Cheche Alara. ¡Guau! Y llegando fue así como que empecé a pasear por la calle, obviamente, y salí al mercado y salí a comer por ahí por los tianguis y así, porque no tenía un peso. Estaba muerta de hambre. ¿En serio? No, o sea, no tenía un peso, o sea, yo tenía dos, tenía dos. Entonces, nada, pues yo me la pasaba en el mercado y así, entonces yo escuchaba música regional porque es lo que suelen poner, lo que solían poner. Ahora ya también ponen reggaetón, pero antes ponía mucha música regional y empecé a decir, ah, pues esto mola muchísimo, esto está muy chido y tal, y empecé a escuchar música. O sea, decían, oye, ¿y quién es ese que está sonando? No, pues que Joan Sebastián. Ah, ¿y quién es ese que está sonando? Ah, no, pues que Marco Antonio. No, pues que Juan Gabriel, ¿no? Sí, porque Juan Gabriel y que así. Y entonces ya empecé como a buscar ya a los anteriores, ¿no? Pues a Lola Beltrán y a... ¡Guau! Y a Crete y así, y entonces ya me empecé como a enamorar y pues pasa que... Luego probando el tequilita. ¡No, pues hombre! Y así, el tequilita, el tequilita, la verdad que yo lo tengo que racionar inteligentemente porque... De respeto, es de respeto. Le tengo mucho respeto al tequila, le tengo mucho respeto. Pero acá tu hermano mira si se ve que sí le entra al tequila, tu carnal. No, sí, sí, este le entra durísimo, sí, ¿verdad? Mezcal y todo, ¿no? Sí.